bueno amigos aquí estamos una vez más con el señuelo rojo la bahía de tampa y la marea está un poquito baja hoy usualmente siempre está por aquí arribita ok pues anda casi medio metro para abajo y la marea pues vamos a empezar aquí frente a este palito que en las últimas pesca me ha dado muy buen resultado que estamos usando la caña está rod estela light de ocho pies el carrete de agua bg este es un 4000 que el 3000 lo tengo en la casa se lo cambié por eso me comentaron por ahí que si tiene que se había cambiado el sedal no simplemente le hizo un cambio como esta bar es más grande que la que la chimano pues simplemente se lo cambié ya que este carrete es un poquito más grande ok pero es el mismo sedal o sea es color diferente pero la misma marca que viene siendo un power pro de 30 libras empecemos a ver amigos ahí hay algo amigos ah se la tiré bien pegadito al palo amigos y ahí enganchó algo la guan miren amigos una chernita bien pegadito ahí al palo miren qué hermosura es miren qué hermosura es pues así empezamos el día una linda chernita una linda chernita amigos miren qué hermosura pero igual hay que soltarla recuerden que la medida mínima es de 24 pulgadas ok ésta debe tener como unas 18 pulgadas así que vamos a soltarla super bella amigos sigamos a ver qué tal chau 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 chau